¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! Cuando un hombre llora Tiene que ser con razón Porque el hombre siempre sofre Y no llora por su gestión ¡Ahí! Hay unos que por caprichos Lloran con una borrachada Pero al menos sufrir Su callencia hacerme la pena Pero un hombre bueno y sano No llora por su desea Y hay que botarle la mano Ya que solo le llora Pero un hombre bueno y sano Y no llora por lo real Y hay que borrarme la mano Si es que solo le llora Pañerito Flores Pa' el robo Por sus vecinos integrados ¡Ah! 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 Con el otro que ese bueno Lo ha sabido apreciar ¡Oh! Según me cuenta la gente Creo que ya está arrepentida Pero ya desde el golpe de mi cara Queda lamentar Si todo esto le ha pasado Porque ella no ha muy querida ¡Ah! ¡Ah! Cuando yo la conocí No quería pensar en el suelo ¡Ah! 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 Y mi rastra se ha dormido En su loco el color ¡Ah! 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 Tanto que me criticaba Porque yo y que era muy negro ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no le daba motivo pa' que se portara así Si ella nunca la trataba las patatas Ni la vida en cañonar para que me quieran Tan recientemente como yo la trataba Que no se por qué razón se por todo será Tan recientemente como yo la trataba Que no se por qué razón se por todo será En todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destiñe Pero perdona mi equivocación Pero perdona mi equivocación En todo caso perdona mi equivocación